El Partido Revolucionario Moderno que con el Partido Revolucionario Moderno sacarían los 16 años consecutivos del Partido de la Liberación Dominicana y de un partido del cual la gente estaba mostrando un disgusto producto del distanciamiento de los líderes políticos del Partido de la Liberación Dominicana con la clase social, llámese clase media, clase media alta porque ellos acusaban al PLD de estar produciendo recursos para sí mismos y que no le estaba llegando a ellos la riqueza que el PLD estaba distribuyendo pero en ese momento el presidente Danilo Medina estaba sumergido en robustecer los pueblos. Los más profundos rincones del país lo anduvo con la visita sorpresa y eso era el plan principal de distribuir la riqueza en todo el país y no que se quedara específicamente en un grupo. Al final la gente también visualizó un entorno del presidente Danilo Medina y lo acusa de que también ese grupo cerró todas las llaves, no permitía que cruzara nada de agua y estaba dañando esa clase social. Al final el resultado de que el Partido Revolucionario Moderno asume el país con una popularidad, se puede decir respetable, más del 50%, un 52% exactamente y ganar en una primera vuelta que no lo había logrado, pasar del 50% en ningún momento, ni siquiera cuando Hipólito Mejía logró ser presidente en el año 2000-2004. Entonces en esas expectativas el PRM ha asumido el país bajo una situación de pandemia muy difícil, también en una crisis económica, producto, hay gente que me critica que yo digo eso, pero que la crisis económica del país vitalmente es que está paralizado, o sea, no están trabajando las empresas a un 100%, han quebrado muchísimos negocios, no hay dinero para pagar porque nadie está produciendo para comprar, por tal razón está estancada la política económica de la República Dominicana, está estancada y al estar estancada el PRM asume con una política económica que está comenzando a gatear, se está arrastrando por el piso por la razón de que la mayoría de las empresas que tienen un día a día, el caso de los restaurantes, el caso de las barberías, el caso de las saloneras, el caso de los trabajadores informales que corresponden al 85% de las empresas en la República Dominicana, que son las pequeñas y medianas empresas, porque los grandes emporios solamente asumen a un 3% y las empresas ya grandes tienen el otro 12%, que completan un 15% versus un 85% del comercio entre formal e informal de los pequeños y medianos empresarios, y ese está detenido prácticamente más de un 60%, un 55%, por tal razón ni se está pagando impuestos porque han dado facilidades para retrasarse, ni se está vendiendo tampoco, ni hay divisas en las calles, no hay recursos casi en las calles, la gente está en su gran mayoría resguardada en su casa y una gran cantidad viviendo de la ayuda del gobierno, de un gobierno que al mismo tiempo no está recibiendo los impuestos y los recursos que le pueden permitir continuar dando las ayudas. Una situación un poco difícil, además de este virus que es contagioso, que muy fácil se le se pasa de persona a persona por la situación de que por ojo, nariz y boca cualquier contacto de tus manos y el ser humano de por sí se estruja los ojos, de por sí se mete los dedos en las narices, de por sí todo lo que se come lo lleva a la boca usando las manos en su gran mayoría cuando no es una comida sentado en una mesa y cubertería y muchas veces hasta sentado con la cubertería se toma un mulo de pollo y nos lo llevamos a la boca, se toma una costilla y nos la llevamos a la boca con las manos, si las manos no están bien higienizadas se puede contagiar el virus, entonces tenemos ese problema un problema económico pero al mismo tiempo hay un problema mayor para el PRM que es su militancia política militancia política que tenía 16 años fuera y sus esperanzas de ir al gobierno lo tenían en las calles fajado en valentonados ¿qué pasa? algunas de esas personas tienen trabajo tienen un empleo quizás no muy bueno pero están comiendo desempleo otros eran pequeños empresarios o micro empresarios y ya no tienen esa empresa porque obviamente la economía está estancada producto del COVID-19 a tal razón señores que Estados Unidos el 100% de su producto interno bruto está comprometido para el 2021 lo que significa que no tienen un peso propio para desarrollo ni trabajo de esa gran nación que es una nación super poderosa entonces imagínese usted si Estados Unidos está de esa manera como esta República Dominicana volviendo al tema de los PRMistas entonces los PRMistas están buscando que le den un empleo y están 9-11 desesperados por entrar a las instituciones a 15 días de asumir el gobierno la espera para ellos ha parecido larga pero ya están entrando en desesperación y Luisa Binader que no tiene una experiencia de Estado no tiene una experiencia de este tipo de situaciones donde se le avalancha un partido encima para la búsqueda de dos cargos está complicado se le ha complicado la situación inclusive que él mismo ha dicho que algunos nombramientos de familias que han coincidido 3 y 4 de un mismo hogar es producto de situaciones que han pasado y hay que nombrar a fulano y lo pasan y él ha firmado se han firmado los decretos y él se da cuenta de que era el hijo de Juanita el hijo de Ramón cuando él ya escucha el escándalo en los medios de comunicación y vimos ya en Corazán como se aglomeró el partido revolucionario moderno buscando los empleos en Corazán pero ya hicieron lo mismo en Villa González en el instituto del tabaco y amenazan con prenderle fuego al instituto del tabaco pero en Corazán no pasa como el instituto del tabaco en el instituto del tabaco pueden cancelar parar o hacer cualquier cosa con relación a ese tema pero en Corazán hay que liquidar al que se cancela y hay gente que tiene recursos de uno dos y tres millones de pesos que hay que liquidar a diez días de ser cancelado por ley y como Corazán es semi estatal o sea que es público privado Corazán es demandable y sus cuentas son embargadas entonces ese problema de Corazán de cancelar gente para liquidarla no están los recursos para hacer ese switching ese cambio y tendrían que hacerlo prorrateadamente revisar las nóminas ver quienes están en nómina que no cumplen su día a día y entonces vienen las situaciones donde pueden aparecer espacios para meter la gente del PRM que está entrando en desesperación y tienen a Luis Sabinader de manera desesperada porque obviamente es complicado manejar una estructura política en desespero sin soluciones inmediatas hay instituciones donde ya han comenzado a entrar funcionarios mucha gente que renunció los cargos de primacía que son los cargos de confianza de los directores pueden ser cancelados imprentaciones laborales pueden si no son de carrera los que son asistentes secretarias personales chofer personal administrativo de alta gerencia como el cargo de de los abogados que es el consultor jurídico de cada institución el encargado de compras el encargado de almacén que son son cargos muy complicados han tenido la oportunidad de poder remozar y remozando cambiando por gente del PRM pero han entrado en desesperación esa desesperación que tienen esos compañeros del PRM ya ha llegado a una un asunto incontenible incontenible hasta aquí mi comentario pachá esto está difícil está difícil pachá está tan difícil está tan difícil hay mucha gente que están haciendo cocotes creyendo que van para el gobierno y es lo que usted dice hay personas ahí que tienen 20 16 años y no han podido conectar con el actual gobierno y hay muchos que se van ahí porque hay muchos que quieren que lo liquiden también no es como usted dice que que no no aquí no pero no 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 ¡Gracias!